Muchas gracias, Carlos. Senador, congresista, queridos amigos, todos. Marta, Marta Valladares, persona tan querida. Gracias, Carlos. Como al gobierno le interesa contarla. Todos sabemos quién es Armando Valladares y lo que significa este impresionante libro de memoria tan exitoso, con tantas ediciones traducido a varias lenguas, que él ha escrito y que ahora sabiamente reproduce el Interamerican Institute for Democracy. Así, insisto, que voy a limitar mis palabras a algo diferente, y es a situar a Armando en un contexto histórico que 50 años después se va desvaneciendo. Conocí a Armando a fines de diciembre de 1960. Las circunstancias eran muy dramáticas. Fue una época extraordinariamente represiva. La dictadura cubana encarcelaba diariamente a cientos de adversarios o presuntos adversarios y el paredón funcionaba incesantemente. Fui detenido junto a otros tres estudiantes, Alfredo Carrión, Néstor Piñango, Jorge Víctor Fernández. A Carrión, los guardias lo asesinaron en la cárcel años más tarde. Piñango y Jorge Víctor cumplieron muchos años de presidio. Yo tuve más suerte. Como solo tenía 17 años y realmente no tenía ninguna importancia en la lucha política, me internaron en una cárcel para menores llamada Piti Fajardo, la antigua prisión de Torrens, de la que conseguí escaparme a las pocas semanas. Quizás porque era muy flaco, corría mucho y tenía mucho miedo. El Valladares, que entonces conocí y recuerdo, era un joven muy amable y con un enorme sentido del humor. Esa fue la impresión que me hizo entonces. Nunca nos habíamos visto anteriormente, pero surgió entre nosotros un vínculo de confianza que nos llevó a tratar de fugarnos del EG2 de quinta y catorce mediante un plan descabellado que consistía en horadar una pared con un abrelatas. Creo que el hueco conducía al despacho de un capitán. Afortunadamente, fracasamos y acabamos trasladados a la cabaña. Allí nos juzgaron sumariamente por los tribunales carentes de cualquier vestigio de seriedad jurídica concebidos para cubrir con la formalidad de un juicio cuyo resultado, incluida la sentencia, ya venía decidido por el Ministerio del Interior. En esos días juzgaron y condenaron a muerte a varios estudiantes, obreros, campesinos y profesionales en lo que era un claro mensaje intimidatorio contra toda la sociedad. Recuerdo, seguramente que Armando también vivamente, el fusilamiento del joven médico Julio Antonio de Llebra, a quien por toda prueba inculpatoria le ocuparon un rifle inservible, y a varios obreros de plantas eléctricas que fueron ejecutados al amanecer, a las pocas horas de haber pasado por una mascarada de juicio. Como estos hechos ocurrieron hace más de medio siglo y la dictadura cubana ha sido capaz de desvirtuar la historia contándola y desfigurándola como ha querido, quiero recordar que en aquellos años de instauración de la tiranía, la resistencia contra la entronización del comunismo no fue una actividad, como ellos dicen, de burgueses perjudicados por las confiscaciones de sus propiedades, ni una revancha de los grupos batistianos que querían recuperar el poder, sino fue la acción de las clases populares. Más de un año antes, ya había ocurrido antes de la prisión de Valladares, había ocurrido el encarcelamiento del comandante Hubert Matos y de sus oficiales. En el Escambray luchaban las guerrillas campesinas, y eran miles en ese momento, bajo jefes como Porfirio Ramírez y Evelio Duque, que habían sido oficiales guerrilleros en la lucha contra la dictadura anterior. Los mayores grupos clandestinos eran el MRR, dirigido por Manuel Artime, médico, y Emilio Martínez Veregas, abogado, exoficiales en la Sierra Maestra. Las conspiraciones contra el comunismo en el aparato obrero las dirigían hombres como David Salvador, excoordinador general del 26 de julio, y luego fundador del Movimiento 30 de Noviembre junto a Irán González, un legendario luchador contra Batista en las filas de la clandestinidad urbana, terreno mucho más peligroso que la montaña, como no se cansa de repetir Emilio Bede, quien fuera coordinador de propaganda del 26 de julio en La Habana, y que hoy escribe un libro definitivo sobre esa etapa. Con los estudiantes ocurría lo mismo. El exjefe del ala estudiantil del 26 de julio, Pedro Luis Boitel, quien luego protagonizó una fuga espectacular de la cárcel junto a Armando Valladares, estaba preso y años más tarde moriría en la cárcel tras una cruel huelga de hambre. El presidente de la Federación de Estudiantes de Santa Clara, Porfirio Remberto Ramírez, exoficial guerrillero de la lucha contra Batista, era fusilado. Las universidades y los institutos de segunda enseñanza eran focos del patriotismo anticomunista. A ese liderazgo estudiantil se asomaban algunos rostros nuevos, como los de Alberto Muller y Juan Manuel Salvat, que agregaban a la lucha política unas convicciones católicas. Pero ambos, como casi toda Cuba, simpatizaron con la revolución en sus inicios, cuando pensaban que con ella se inauguraba una etapa de pluralismo y respeto por la ley, la democracia y los derechos humanos. En aquella época yo tenía la percepción de que más de la mitad de Cuba estaba profundamente comprometida con la lucha contra la entronización del comunismo en la isla. En ese momento, cuando Valladares es detenido, casi todo el primer gabinete de la revolución está enfrentado a la dictadura de Castro. El expresidente Manuel Urrutia se encuentra asilado en una embajada. El doctor José Miró Cardona, primer ministro de ese gobierno por varias semanas, se encuentra en Estados Unidos tras desertar de la embajada de Cuba en Madrid y se dispone a dirigir el sector político que organiza la invasión que acabará desembarcando en Bahía de Cochinos. El ingeniero Manuel Ray, ministro de Obras Públicas de ese primer gabinete, héroe de resistencia cívica, un grupo clave en la derrota de Batista, ha organizado un movimiento, el MRP, para rescatar a la revolución de la traición de Fidel Castro. Manuel Fernández, ex ministro de Trabajo junto a sus subsecretarios, así se llamaban entonces a los viceministros, Carlos Barona y César Gómez, expedicionario del Granma, por cierto, conspiraban febrilmente para tratar de impedir que Cuba se convirtiera en otro satélite de Moscú y que la isla fuera arrastrada a la Guerra Fría, como irresponsablemente impulsaba Fidel Castro. No es este el momento exacto para recordar estos hechos detalladamente, pero es conveniente. Armando Valladares ha escrito un libro muy exitoso en el que cuenta sus atroces experiencias en la prisión. Pero es útil situar el contexto en que fue apresado. La dictadura comunista ha tratado de convencer a los cubanos de que aquellos hombres, y Armando entre ellos, fueron apresados por oponerse a un proceso político glorioso. Pero no es verdad. Fueron apresados por defender la libertad. El sacrificio de aquellos hombres era otro episodio de la lucha por la libertad, como le llamó Hugh Thomas a su historia de Cuba. Algún día, Armando, triunfaremos, incluso contra toda esperanza.